¿Qué es Juan Carlos Latrichano? El hombre que nos ilumina en esa parte oscura de la realidad para el común de los mortales que es la economía, que es un lugar de la realidad donde si tocas una cosa salta otra del otro lado y entonces uno dice ¿por qué no se puede tocar acá y porque si tocas acá salta por allá? Bueno, eso es lo que el doctor Juan Carlos Latrichano, que creo que lo tenemos en línea doctor. Sí, aquí estoy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, te dejo el paso Juan José, que sé que tenés muchas preguntas. Antes les quiero recordar a todos nuestros oyentes, como siempre, nuestro teléfono 15 26 90 84 96. Consultas, mensajes sobre los temas que vamos a tratar o sobre lo que quieran, como siempre, breve, trataremos de pasarlo al aire. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acabamos de escuchar algunas noticias del ministro. ¿Qué nos puede contar? ¿Vamos camino a la renta universal básica o esto es un antecedente? Bueno, en realidad, más que la renta universal básica, digamos, es un complemento que apunta a tratar de aliviar, diría yo, la situación muy lamentable que está pasando del segmento más bajo de la economía. Me refiero a los jubilados que ganan la mínima o cerca de la mínima y me refiero a los trabajadores informales y a los monotributistas. Es por ello que a los jubilados le van a dar a ese segmento que referí dos cuotas de 6.000 pesos cada una y a los informales dos cuotas de 9.000 pesos cada una. Con esto, digamos, se apuntaría a paliar, por lo menos parcialmente, la delicada situación que está atravesando este segmento tan importante de la sociedad, ¿no? Digo, situación que se ve muy comprometida por el avance desmesurado que tienen los precios, los alimentos y demás productos, hoy por hoy. Por otro lado, bueno, estaría en discusión el fondeo de esto, quién va a pagar este tema. Y bueno, a ese punto, por lo que escuché, pues ya silencié al ministro para poder salir en la radio. O sea que, de alguna manera, la audición está por arriba del ministro. O sea, que piensen lo importante que son ustedes dos. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor. De algún modo, lo que yo creo que va a apuntar a grabar lo que el ministro llama la renta inesperada, esto va a traer mucho viaje. Este, por supuesto, yo hasta ahora no vi ningún riesgo que pague contento lo que tiene que pagar. Pagar, este, como dice la rate, ¿no? Este, preguntarle al patrón por qué no te dan aumento, la pucha se va a estudiar, que hasta te larga el contento. Y bueno, de alguna manera, esto es recurrente. Y bueno, parecería ser que se va a activar el Consejo General de Comunidad, con trabajadores, con empresarios, políticos. Espero que por ahí se siente, por lo menos, con una de las demás políticas. Perdón, Juan Carlos, que yo voy a volver un poquito a la pregunta y voy a reformular la pregunta que te hizo Juan José. Está claro que esta no es la renta universal, que no es la asignación universal, pero, y que está muy bien que, bueno, aunque sea parcialmente, se encuentre una forma de aliviar la situación de la gente que está en peor condición. Pero sabemos que es una solución parcial. Entonces, ahí sí quería volver a saber tu opinión sobre una eventual asignación universal, que se está discutiendo, que se está promoviendo desde distintos lugares. ¿Qué es lo que vos opinás? Yo no sé si lo escuchaste, Agustín Rossi, que lo planteó en el encuentro que hicieron en Rosario la semana pasada. Sí, yo creo que eso es aplicable, en tanto y cuanto sea aplicable lo otro. Digamos, lo que sería la aplicación de la renta, no hay una resistencia, la renta inesperada. El que, de algún modo, está significando que hay un sector de la sociedad más alto que se encuentra con una ganancia extraordinaria a consecuencia de los precios elevados que se están dando a nivel internacional, especialmente de alimentos y energía. Entonces, bueno, esto es realmente un tema. Y además, el otro tema, que ahora aparece acá, y te parecen como capas geológicas, ¿cierto, no? Aparece esto y tapa el otro, que era un poco también un impuesto, que todavía de esto no se volvió a hablar esta semana pasada, ni de luego la actual, es el impuesto a los fondos en el exterior, no declarados. Esto también es importante. Y me parece que acá va a haber que tener mucha muñeca política, porque no nos olvidemos que el oficialismo, más allá de sus errores, más allá de sus desaciertos, sus inconsistencias y su fragmentación que viene exhibiendo por estos días, el oficialismo no tiene mayoría en el Parlamento de diputados. De tal modo que, por eso me parece que el llamado del ministro de las fuerzas políticas es oportuno, para de alguna manera ver cómo consensuar una política que se haga cargo de esta cuestión social y que al mismo tiempo sea financiable por la gente que ha ganado mucho dinero en este último tiempo. Juan Carlos, tengo entendido que, bueno, que este proyecto de grabar a la renta extraordinaria viene, digamos, también está impulsado, no desde directamente, pero que funcionarios del fondo dijeron que era algo lógico, pero no para nosotros, sino para el resto de los países también, que de las empresas que han tenido una renta extraordinaria producto de estos dos años de pandemia, sufra algún tipo de gravamen. ¿Esta no sería una forma bastante irónica de el famoso derramamiento de la ganancia impulsarlo de manera obligatoria, no? Sí, en el fondo creo que después de tanto marquinazo se advierte que o se hace esto o no se cobra, ¿no? Porque de alguna manera, fíjense ustedes, ahora habría que aplicar el ajuste tarifario. Si alzamos el ajuste tarifario, en las actuales circunstancias es echarle en hasta el juego. Es potenciar la dinámica impresionante. De tal modo que me parece que acá es importante que el fondo tome nota de esto. Perdón, Juan Carlos, voy a decir algo que quizá me otorgue una lluvia de críticas. Pero las tarifas. Yo recibo en mi casa unas tarifas que son absurdas por lo escaso. Estoy pagando en mi casa 600 pesos de aguas argentinas, mil pesos de electricidad, menos de mil pesos de gas, en una casa que está en la capital federal, en Villa Urquiza. Yo veo que ahí perfectamente podría ajustarse la tarifa a gente que está pagando lo que estoy pagando yo. Sí, bueno, sabés, Ricardo, que eso lo plantee yo también hace unas audiciones atrás, ¿no? Que, por ejemplo, más que las personas, hablé de los bancos que están subsidiados, de los que están exportadores. En general, el subsidio es universal. Así que todo esto sí, o sea, de modo inmediato se podría hacer. Me parece que acá hay que lo que está... El tema es cómo hacer un sistema eficiente para que aquellos que no pueden pagar un aumento de tarifas no lo paguen. Y de forma tal de que no sea un escándalo una llegada de facturas con aumentos a gente que no está en condiciones. Pero hay muchísima gente que sí está en condiciones y que está pagando tarifas que son privilegiadas. Porque tengo un amigo que vive en Sáenz Peña, Chaco, y recibió una factura de electricidad de 19.000 pesos. Y no me cabe duda que lo que él está pagando en Sáenz Peña, Chaco, seguramente es lo que no estamos pagando acá los privilegiados de la capital federal. Bueno, indudablemente todo esto hay que reestudiarlo. Pero yo quería decir algo con relación a lo anterior. Y es que el Fondo Monetario, no nos olvidemos, propició que el presidente Macri incremente los derechos de exportación. Así que tiramos presente eso. De alguna manera, el ministro viaja esta noche a Estados Unidos a reunirse con el Fondo Monetario para acordar esto. Porque de alguna manera, lo loco sería que el Fondo Monetario propicie este procedimiento de la renta inesperada y cierta parte de nuestra raza política, la casta política, digamos, no acepte, no sería incongruente esto. Que el Fondo propicie esta ley y que nuestra raza política, sobre todo algunos que tienen camiseta peronista, camiseta radical, camiseta de coalición civil, que entiendo, vienen nutridos con algún sabor popular, nacional y popular, se vayan a enfrentar al Fondo Monetario casi en una contradicción inesperada, que el Fondo propicie un impuesto a los ricos. Que los cuartinarios del Fondo se enfrenten con el propio Fondo. Exacto, exacto, esto sería... Juan Carlos, ¿cómo viene esta revisión? ¿Esta revisión la pasamos fácil o viene con problemas? El ministro dijo al comienzo que veníamos bien en las reservas, en el Fondo Monetario y en el Fondo Fiscal. O sea, estaba muy entusiasmado con esto. Recientemente yo hice un informe que lo publiqué, donde veo que lo monetario se está cumpliendo bien. Lo dije. Las reservas subieron 6.000 millones de dólares. Eso viene bien. Los demás son muy convencidos en lo fiscal. Pero bueno, me parece que eso es lo que está tratando de negociar. Para decir, señores, bueno, si bien lo fiscal se va a despadrar, seguramente con este conjunto de medidas populares, insisto, esta suerte de IFE actual y este ajuste a los jubilados, eso va a dar lugar a un gasto inesperado. Ni hablar si hay alguna quita de... Si hay, digamos, si se mantienen los pideos en los términos que venimos manejando hasta ahora. Bueno, todo esto amerita, como dije, el impuesto a la renta inesperada y por lo tanto que se financie desde ahí. Y si esto es así, la meta fiscal también se estaría cumpliendo. Podríamos pensar, Juan Carlos, que las tensiones en el frente de todos estarían dando un buen resultado porque, por un lado, tenemos un muy buen proyecto del bloque de senadores liderado por la compañera Cristina sobre los bienes no declarados y, por el otro lado, tenemos un proyecto muy interesante sobre la renta extraordinaria o inesperada por parte del Ejecutivo. Así que podríamos ver la parte llena del vaso en relación con esta disputa que existe en el frente de todos y estamos viendo que cada uno está haciendo sus esfuerzos para mejorar la situación de los argentinos. ¿Qué te parece esa reflexión? A mí me parece que sí, que es así y que puede contar esto con el beneplácito de algunas fuerzas populares. No nos olvidemos que el radicalismo se está reorganizando para mi gusto muy bien. Está queriendo participar más fuerte junto con el cambio y de alguna manera lo que hagan va a ser determinante en cuanto a captar votos populares. Y lo mismo algunas jugadas de la coalición cívica. Entonces, me parece que hay que estar mirando eso y podemos ir marchando hacia una visión más compartida acerca de cómo subsidiar el problema de la gente más necesitada a partir de que se han financiado por dos grandes categorías que por eso no vi. Ahora, los que tuvieron esta renta como el que es extraordinario fruto de la elevación de los precios primarios y la otra aquellos que tuvieron aquellos que tuvieron la fuga de divisas que provocó un vaciamiento del país y que es necesario que eso se ajuste. Juan Carlos, te quería hacer dos consultas. Una relacionada con el tema de la fuga de divisas. Si usted tiene idea de si existen herramientas que tenga el gobierno para poder identificar y de alguna manera obligar a quienes fugaron divisas a contribuir. Y la otra está relacionada con todos los índices han mejorado notablemente los índices económicos, el índice de desempleo, el índice de desocupación, bueno, la industria manufacturera. ¿Cómo pasamos de la recuperación que hemos tenido al crecimiento? ¿Cómo hacemos ese salto? ¿Qué es lo que nos está faltando en el medio? Obviamente sin menospreciar a la inflación que está ahí licuando toda la carácter. Justamente la inflación es el otro adomar. Se ha complicado mucho porque parte de la inflación viene fogoneada en este momento por el sector externo. No nos olvidemos que países que tenían muy bajista inflación empiezan a tener problemas inflacionarios. Y esto en un cuerpo debilitado como el cuerpo de la Argentina le pega sin lugar a dudas. Ahora no nos olvidemos también que está muy aquietado el dólar y esto no es menor. Y este es un elemento que va a haber que hacer mucha fuerza para tratar de que la tasa vaya acercándose la tasa de inflación acercándose a registros más bajos me refiero a un 4% de pronto y que los salarios empiecen a ganar la inflación. y esto va a ser muy importante. Respecto si tenemos la manera de actuar o no con respecto a los jugadores esa información está en el Banco Central es cuestión que el Banco Central ante una orden judicial ley mediante exija vulnerar el secreto bancario en aras del bien público para poder actuar sobre todo con aquellos jugadores que en suma representan un gran porcentaje son pocos jugadores que en suma representan un gran porcentaje de la fuga total. Bien. Cuando usted dice pocos ¿cuánto se refiere poco? 5.000 6.000 10.000 ¿cuánto es poco? Posiblemente estemos hablando de no más de 100. Ah bueno realmente son pocos. tomando 100 tenemos un 25% de la fuga estoy hablando de empresas y un matiz que la audiencia tiene que tener muy claro es que la fuga en sí misma no es delito porque esto salió fue muy controversial porque tiene que estar declarado digamos si alguien declara no es delito exacto no no tiene que guardar relación con mi declaración jurada que no hay lavado de activos tiene que estar en línea con eso en línea con imposibilidad financiera etcétera Si todo eso está en línea y uno transfirió no sé 200.000 400.000 dólares a Uruguay a Estados Unidos no hay ningún tipo de infracción el problema es con las transferencias que no tienen una relación con el patrimonio de la empresa de la persona Si un funcionario público transfirió días antes de que se provocara una media devaluación estaría incumpliendo el rol de usar la información pública para el bien común y no para el bien propio y eso también es pasible de penalidad y criminal perfecto Juan Carlos tuvimos en el mes de marzo una inflación muy alta y se prevé que para abril va a haber una inflación bastante menor ¿Vos crees que eso se va a mantener que va a ser una porque a vos te tenemos como un oráculo para predecir el futuro entonces te aprovechamos para ver tu opinión si esto realmente va a ir va a ir bajando si se va a sostener una baja si crees que el efecto externo de la suba de precios internacionales ya se agotó en la inflación de abril o si esto se va a mantener ¿Vos qué opinas? Bueno es una variable que está en relación a si se va a sostener la guerra o no Daría le pregunta que la guerra vino para que das que la estrategia de Rusia es ir demoliendo a Ucrania hasta dejarla sin fuerzas y eso puede demandar un tiempo más según el análisis que tengo de todos modos al haber enchalecado el dólar esto en algún momento no muy lejano debería quitar las aguas debería quitar las aguas así que creo que abril como dicen viene más más lento yo lo vengo observando en el desempeño de precio en mis cálculos caseros así que pienso que abril va a venir más lento y de algún modo si este consejo económico asociado se puede realmente poner en marcha podría ser un elemento muy importante en la lucha antiinflacionaria bien finalmente una curiosidad que tengo a ver si vos nos lo podés contar en términos sencillos la suba de las tasas de interés para la LELIX y para los plazos fijos ¿cómo funciona eso en la economía? ¿qué efectos beneficiosos y qué efectos perjudiciales tienen? y el efecto beneficioso es que la gente en un albergue de inflación es tan alta el arbitra sale del plazo fijo y lo más probable es que se vaya a algún activo que podría ser el dólar y este dólar que está quieto se despierte es decir que la suba de la tasa va en en función de eso pero tiene un aspecto negativo que viene es decir que lo que lo que se busca es que la gente no vaya al dólar vaya a invasión en pesos la idea es salir de la economía dolarizada eso es bueno y lo negativo ¿qué estás por decir? lo negativo es que como dijiste que las Nelixie son más caras y que los préstamos de las instituciones son más caras pero esto se le puede hacer algún subsidio siempre y cuando subsidio para las pymes ¿no? si no para las grandes corporales para las pymes y ahí ver algunas líneas de crédito blandas sobre todo en función de pymes que puedan exportar pymes que ahorren importación pymes que cumplan con el programa de precios ¿no? es decir poner eso en línea y bueno pero fíjense ustedes que estoy diciendo desdolarizar y esto probablemente mi querido amigo este Milay se enoje porque él quiere dólares pero bueno tenemos visiones distintas más allá de la amistad que nos lo digamos ah sí bueno no sabía que eran amigos amigos con Milay no en general yo pienso de todo porque los los que opinan distinto digo están equivocados pero son buena gente ah eso sí siempre lo damos por sobreentendido obviamente permita permita menos ser tan benevolente como es usted ahora te dejo el papel de malo a vos te lo dejo todo a vos Ricardo yo no quería meter bueno la verdad es que la verdad es que nos has sacado un montón de dudas y y te lo agradecemos tanto Juan Carlos finalmente algo que es inabarcable pero que vos siempre tenés alguna palabra en estos días el Banco Mundial advirtió que la guerra está haciendo subir la pobreza y la desigualdad en el mundo que ya teníamos un mundo con mucha pobreza y con mucha desigualdad ¿cómo ves vos este fenómeno de los últimos años donde el capitalismo no le encuentra la vuelta a que a sacar de la de la pobreza este a a millones y millones de personas bueno es es que hay que tiene vueltas para sacar esto el problema está en que en el punto de vista de la disciplina de la economía habremos de esto porque a veces hablamos de producción y nos olvidamos de hablar de distribución y es tanto importante la producción como la distribución porque si la producción genera beneficios en manos de muy pocos y una inmensa mayoría queda afuera esto no es bueno y esto de alguna manera tras el consenso de Washington hacia acá me estoy refiriendo del año 1991 hacia acá prácticamente se puso como rey al poder se puso como rey a la gran empresa y este las personas tienen que soportar un poco esto por aquello del efecto derrame que vos señalabas está recado y está demostrado que ese efecto derrame no se produce que cuando uno subsidia demasiado una gran empresa porque esto trae puestos de trabajo esto trae felicidad y que real no ocurre y entonces bueno va siendo el momento de comenzar a pensar en la otra estrategia que es la estrategia distributiva que es la estrategia de impuestos que graben la riqueza y la ganancia fuerte y que alivian la presión en las capas medias y bajas de tal modo que se produzca esta redistribución y esto digamos que aquí este es un poco el problema del incremento que la espasa el estado que intervenga cuando no se produce el derrame mientras no haya derrame tiene que haber estado interviniendo ninguna duda ninguna duda y este es el debate también que tenemos no es casual que el ataque libertario esté contra el padre del estado de la economía que es Keynes Keynes Ravio de Oeste ya estamos cerca de la tanda yo por mi parte te agradezco muchísimo participación Juan José no sé si vos querés no no yo solo digamos claro yo creo que le estamos pidiendo digamos al capitalismo más de lo que para lo que fue creado claramente el capitalismo no es un modelo redistributivo ni mucho menos pretende sacar de la pobreza a la mayoría de la población es un sistema que ha sido exitoso en autogenerarse y en autoprocrearse pero que creo que tarde o temprano va camino a una transformación importante si queremos por lo menos que la mayoría de la gente subsista Juan Carlos le mando un abrazo grande un gran saludo y si quiere despedirse con alguna palabra nos estaremos encontrando dentro de 15 días vamos a decir que más allá de los problemas los argentinos pensemos en el bien común los argentinos tengamos presente que tenemos un país maravilloso y la única condición para disfrutar ese país maravilloso es tener un proyecto en común lo que serían las políticas de Estado ponernos muy de acuerdo con esto y fundamentalmente de alguna manera los que venimos padeciendo de estos problemas fruto de este capitalismo inescrupuloso nos pongamos en contacto y en acción para reducir esta tremenda brecha entre los más ricos y los más pobres muchas gracias Juan Carlos un gran abrazo otro un gran abrazo y bueno estando en las y media vamos a una breve pausa y continuamos el programa con el diario del lunes un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo